Bienvenidos todos a Larsport y bienvenidos a finalmente el último episodio en el modo carrera con Riverplay en FIFA 17, este es el episodio final, mañana ya vamos a tener al FIFA 18 si mis cálculos no fallan, no sé a qué hora estará disponible para descargar el juego desde la... a finalmente el último... después me fijaré en el modo carrera y en el último episodio como quedaron las cosas, gracias 17 por hacer el episodio final, mañana ya sea épico porque nos enfrentamos a nada más ni nada menos que independiente de Larsport el juego desde la... el equipo que finalmente está en segundo lugar y en el último episodio final, o sea, quien gane este partido se consagrará campeón de la superliga del fútbol argentino y nos enfrentamos a nada más ni nada menos que el título, a nosotros vemos ahí encima el juego desde la... el equipo que finalmente está en segundo lugar o sea, quien gane este partido y es una caldera, ahí hay una mamita y encima salimos un equipo número vea y superию de el número a porque también tenemos la general de la copa libertadores contra voca y junio Nosotros salimos el primer partido de liga, lo perdimos, lo perdimos, hacemos segundos, un empate sería la línea independiente, es un fútbol, o sea, quien gane este, no sé que habrá pasado, pero vemos ahí a Maracelo, Gallardo, y también a los jugadores de independiente y otra vez la hinchada, se huele a nosotros, y arranca la fría, es para peor play, se va al chico, Chino Romero busca ya el primer gol del Chino Romero, y es el último partido, que buen inicio de partido, o sea, quien gane este, no sé que habrá pasado, la pelota de la superfía, Gallardo, y también a los jugadores de independiente y otra vez la hinchada, se huele a nosotros, y arranca la fría, y arranca la fría, es para peor play, ya lo lleva rápido, y esta llora tan joven, Y el segundo, y el último partido, y el segundo, y el último partido, y el último partido, y el último partido, es un año inteligente para salir rápido, después de esa falta cometida de la superfía, y también a los jugadores, estamos controlando el partido, el segundo, y también a los jugadores, El millonario, gol de seguida El goleador del torneo para salir La última fecha, la pelota Se arrancamos ganando Evo Maceo Y también a los goleños Empezando el partido final de la libertad Se vuelve a la sembranita, no nos confiemos Opeda sale de River Río, 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 Río Guarda ya el flujo, Río, 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 Río Gol de millonario, gol de seguida Nueva mudada para River O sea, yo no tengo desareguro en Chile O sea, se hace presente en esta vuelta Y la pelota Falta combinando Gol de ojeda Y también a los jugadores Estamos controlando la fina River Play no se empieza a dar Río, 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 Río Lo vimos con Yago Arnay Lo vimos con Tomás Arnay Lo vemos con seguro El millonario Se hace presente en esta vuelta Gol, nada que hacer para el arqueo Fuchilazo Defendido por cero Y también a los jugadores Estamos controlando la cantera De River Play no se empieza a dar A las manos Ya lo vimos con el fútbol Recuerdo el ritmo Con Yago Arnay Le queda dispara de lejos Segura y también millonario Queda el Lino Cano También que lindo El que diga lo contrario No se hace Y ahí lo vemos En esa un La pelota Se va a dar la reza Fuchilazo Fuchilazo Dos a cero Pino Pino Otra vez Si cerraba el local Mal cierre Mal cierre Esa defensa Le queda la pelota Con Muralas Gira Muralas Le da un traveso Lina Con Yago Minuto 50 Cada vez falta menos Cada vez falta menos Para ser campeones De la super La viga Lindo No juega Lo contrario No sabe de fútbol Fue esta Que da vida En esta un Jugada Para el F7 Y la F5 Baila hasta el fondo Leo Fernández No nos confiemos Pino Otra vez Vemos Hay que caer No hay nada No se empieza A otra vez Gira Fue Eso Pino Nos estamos salvando En este segundo Tiempo Tan sonido Tal vez falta menos Para los bochazos Al arco De David Pina Y eso No sabe de fútbol Y ahí De David Pina Jugada Para el Depende 158 Está La F5 Baila hasta el fondo No nos confiemos Pino Pino Otra vez Nos estamos salvando En este segundo Cada 20 minutos De Guzmán Última jugada Segura Saludos a ser campeones Vamos a jugar Para el título De David Pina 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 Que tenga que levantar la copa Que no sea La jugada segura Que era no Con el título De David Ospina Y arranca De Argentina Sería más que era Más que era Pero bueno no importa Porque la cuenta de 3-2-1 levantamos la copa Como ganadores Arriba Arriba esa copa La copa Brindemos La jugada segura Por último Se pronuncia Mascherano Y David Ospina Y arranca De Argentina En este River Pero bueno no importa En este último Como ganador De David Ospina La copa Se pronuncia Mascherano Y nos vamos con David Ospina Y obviamente Y arranca De Argentina No nos podemos Llegar con eso Porque Falta El partido Más Importante Creo yo De todo el modo Carrera Puede ser Pero bueno La copa Es un clásico Es una final De copa Libertadores Y O sea Más Es Realmente Esto No puede haber Quedado No nos podemos Campeones De la primera división Pero no podemos De la primera división Tenemos que conseguir La final De la copa Libertadores Puede ser De noche Yo entiendo Esto huele a Especidad Por Dios Que bien Que está quedando Este casito Todo Todo A mi favor Tengo todo Tengo todo Tenemos todo A favor De River Para Converten Una noche Mágica En el monumental En el estadio Alberto De todo El mapa Libertadores Puede ser Ahí Con El volumen Tal La copa La explicidad Por Dios Y es El de Lo Mismo Espero A lo que vamos Es que Realmente Esto No Podemos Pinar Todos Tenemos Poca Juniors Poca Juniors Que es Oliver Pais Los Poder De la Tabla Mental En el Estadio Alberto De todo El mapa Libertadores Que se Yo Gallardo Y Cedes 4 A 0 Pais Idad Por Vélez Con goles De Vene Esto Con un Cabra Y otro Tanto Pero A lo que Todo A mi Favor Finalmente Esto No Mientras Que River Empató Boca Juliorn Boca Juliorn Que es Lars Por River Play Pero Bueno No importa De la Tabla Con Nicolás González Para El Pintaje Ideal De Avellaneda Que se Yo Gallardo Y Cedes 4 Hay el 11 Que decidió Es el 11 Es el 11 El mejor 11 Pero A lo que Real Finalmente Esto No Miren Lo que Es Todos Jugadores De Selección Ninguno En un paquet Y bueno Después Está Boca Juniorn La Realidad Para El Bicho De Al De Caneda Vemos Ahí El 11 Que es El Medio Campo Este Boca Juniorn Igualmente No Ganó En el Partido Oliver Benito Le De Esto No Existe Ese Árbitro Pero No Pasa Nada Porque Va a Arrancar El Último Partido Ninguno Tocará Con River Play Boca River Boca Arranca La Final De La Copa Libertadores Y La Primera Jugada Es Rápidamente Para Para Erick Probaba Erick Probaba Erick Para Erick Se Iba Se Iba Rad 10 No Ganó En el Partido De Ida Al Árbitro Es Van a Tomar La Copa Y Franch Finalmente Esto No Pero Bueno Linda Chance Eka No Abre Con Rigón Y Que Va a Ser Rigón Apunta Dispara Cerca 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 Fune Mori Todas Son De Boca Todas Son De Boca Falcao Líder Rigan Taigol GOOOOOOL El Medio Campo Se Iba Se Iba Se Iba Se 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 Iba Nos Estaríamos Consagrando Campeones De La Copa Libertadores De América Copa Hora 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 Se Iba Se Hora A pura velocidad, puro coraje, porque la pelota se terminaba yendo por arriba del travesaño Mala de Asensión, buena jugada de la resolución, no fue la mejor y otra vez Falcao, que va a ser Falcao Pasan todo el largo punto que para el Chagor, Moritoa son de América, el gol de Chagor Corre, que volvió para esto y miren como pasa, que lindo, que lindo, que lindo, cerrar el modo carrera de esta forma River 2, yendo por arriba del travesaño, Mala de Asensión, buena jugada de la resolución de Boca, que va a ser el último partido de los contadores de América Copa, todo el largo toque para, Moritoa son los penales y Chagor, que va a ser Wilmar Margo, buen toque, que volvió para esto y miren como pasa Mira, mira, mira la carrera de Turner, pelota, al tío de esquina para el conjunto 0, ya, disparo de Cristian en la joya que tiene Boca, Pavón Y ya la tiene el niño mimado Erick, dame la semestre de la idea Erick, apunta a disparar, yo no sabía que sabemos lo difícil Moritoa son de que, Tío Libre para, Wilmar Margo, buen toque para Cristian Pavón Intentaba la de Ronaldinho, la de Messi, por abajo de la barrera de Turner, pelota, al tío de esquina La va a perder con Fuller Mori, la pierde con Fuller Mori, que va a ser el niño mimado, todo el largo toque para Bueno, porque sabemos lo difícil Ay, Cuba, me chala, tiene Wilmar Margo, que va a ser Wilmar Margo, gol de Cristian Pavón Arrón del millonario, gol de conjunto de Marcelo Gallardo, más que me decido para el viejo, más que me decido para este grupo de Leones Más que me decido para el tigre, Falcao volvió para ser campeón El tigre, pero para ser campeón, y se está viborando a todas sus presas Y Cuba, vean, tiene Wilmar Margo, que va a ser Wilmar Margo, libertadores Y Cuba, para jugar, no hay que darse a favor, Martín, para este grupo de Leones, Y Cuba, para el viejo, para más Y uno más que me decido para el viejo, Pelota, al tiro de esquina para el conjunto Se le dice, se va a ser a 30 para él, para el viejo, tal tigre de América, para ser campeón El vio deimpressione, con un tigre de 4 a 2, suplica a sus máximos rivales de toda la historia De esa séptima, vamos a tener Wilmar Margo, obviamente De Boca, y Cuba, para el viejo, por favor, Martín, para jugar, no hay que darse a jugar haber ganado a este equipo sinceramente al tiro de esquina RiverNive nooo obviamente nooo no espero la base en el 2020 con un tigre volvido por dos superas un muy lindo grupo de profesionales un muy lindo grupo de jugadores con muchas face reales, muy realistas todo que feliz haber ganado a este equipo sinceramente al tiro de esquina casi 250 millones y la mena no valió nos costó 40 millones el valido levantamos la copa libertadores como el ultimo título que vamos a ganar en el modo carrera con river play en el que va a ser wilmer el libertador nos vemos en el fifa 18 mañanas ya arrancamos tenemos un video no se porque ya me estoy escribiendo sinceramente mañana vamos a estar RiverNive vamos a estar comenzando el modo carrera es valido levantar en las divisiones inferiores con un título que vamos a ganar en el modo liga menor en el fifa 17 no lo voy a decir que feliz vamos a empezar el modo carrera va a ser en fifa 17 mañana vamos a estar en fifa 17 mañana vamos a estar en fifa 17 va a ser en fifa 17 mañana vamos a estar y dar river y dar river que pasará con su carrera en el fifa 17 es valido levantar los dos posibles de la primera división vemos el resto de los equipos como el último al dejo por algo descendió la copa libertadores para casita la copa libertadores mañana vamos a ir haciendo las millones estadísticas de equipo para el modo carrera cuáles son los dos posibles en la liga a los que podemos llegar arriba de todos los festejos y ya me estoy despedida la rompió Rodolfillo segura y mañana vamos a ir a arroquero para el modo carrera es valido levantar a los que podemos llegar todos 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 se merecen más que un aplauso y todos los festejos ya me estoy escribiendo en youtube a no hay vamos a empezar dentro de todos los agradezco a ellos mañana vamos a vayan a ver el video millones y la carrera segunda temporada es valido levantar cuáles son los dos posibles equipos a los que podemos llegar en la liga que hicimos con los festejos a no hay vamos a empezar las estadísticas finales de marcelo gallardo mañana vamos a vayan a ver el video y la temporada es valido levantar cuáles son los dos posibles a los que podemos llegar 5 asistencia 0 en el rosa nos fuimos liga chava tiene wilmar barrio todos los festejos así que nada muy bien chava tiene todos los festejos eso es el total vamos a empezar en kinglater mañana vamos a vayan a ver el segundo 42 ay creíle lo de gallardo y estos todos por lo que es valido levantar cuáles son los dos posibles si es que los que podemos llegar en el caso en la caja de los comentarios no le gustan no te olvides de compartirlo y suscribirte al canal gracias a todos no te olvides de ser felices o no te olvides vamos a empezar en kinglater mañana vamos a 173 partidos segunda equipo para el modo carrera